Si vieron el debate del domingo, el debate presidencial, pues saben que como que a la vasta mayoría nos quedó un sabón un tanto agridulce, más agrio que dulce, pues era como de, ay, por fin un debate, y pues como que el ciclo pasado, el 2018, pues hubo dos que tres que estuvieron cotorros, pues ahí momentos de jajaja, otros de uy, no manches, y así, pero como que andaba un poco más acartonado. En fin, digo, unos culpan el formato, otros a las preguntas, otros a la cantidad de las respuestas que nunca hicieron, total, muchas razones hay. Para dar con, bueno, intentar dar con el fondo de este asunto, está con nosotros el doctor Jorge Aljovin, consultor y analista electoral constitucional y parlamentario, junto con Fernando Dwork, analista y consultor político. ¿Cómo estás, Fernando? No habíamos tenido el honor de tenerte por acá. ¿Alguna vez por vía Zoom? Pero qué gusto estar aquí contigo. Hombre, pues mejor, ¿no? Oigan, venimos todos muy azules, muy conservadores. ¿Será algún mensaje? No, viene, pues es el heraldo, hombre, por eso, es el color institucional. Qué bueno, qué bueno que les llegó la instrucción. ¿Esto también? También, sí, 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 no, ya sabes, aquí muy institucionales todos muy azules. Oye, este, pues quieres empezar contigo, Fernando, ya que no, no, el doctor Jorge, ya, ya, es casi de casa, ya le tenemos que sellar su tarjeta de entrevistado frecuente. Nada más le falta estar en nómina. Sí, 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 ya, estamos a dos, no creas, ya el rato va, en una de esas se confunden y te la mandan. Bueno, en fin, Fernando, tu opinión del debate, del domingo. Fue aburridísimo y, ojo, aquí quiero decir una cosa, la política, especialmente los debates, o es espectacular o nosotros vamos a ejercer nuestro derecho al zapping, como seguramente hicieron muchos. Y yo defiendo mucho el circo porque el circo te dice, hey, aquí hay algo importante, tienes que verlo. Y a partir de eso ya comienzas a enganchar. O sea, al circo te refieres como algo... El espectáculo, los golpeteos, que vuelen sillas, que se diga. Y obviamente eso es importante. Más o menos como el gimmick este que usó Chertorivsky de las palomitas y así. Palomitas o lo que hizo Mainas haciendo el lenguaje de señas, si Xochitl le aplaudió, cosas por el estilo. Esto va a haber una anécdota. Y a partir de eso, nosotros o la gente normal se comienza a enganchar y comienzan a decir, oye, sí, esto está divertido y vamos a ver qué dicen después. Y de eso se tratan los debates. Y bajo esto fue aburridísimo. Es decir, si nosotros evaluamos qué es lo que quería cada una de las personas candidatas, obviamente Xochitl debía haber avasallado. No lo hizo. Mainas con que haya salido en algunos memes, ya comenzó a posicionarse. Ya, por eso el líder ya eres ganancia, ¿no? Exactamente. Y Claudia Sheinbaum fue realmente a no correr riesgos, a no exponerse, y lo ganó en ese sentido. Entonces, es aburridísimo, pero voy a dejar aquí que mi compañero también... A ver, mi querido Carlos, ¿cómo va mi bolsa de tiempo? Todo lo que necesites aquí. Mira, los relojes funcionan a todos. Yo estaba pensando que ya te ibas a presentar como estilo Maines, pero qué bueno que no necesité. No, la verdad es que no quería arriesgarme a ir a regarla. Yo retomo algo de lo que comentaba Fernando. ¿Cómo esperar espectáculo si la cancha no estaba iluminada, si la cancha tenía desniveles y el propio árbitro estaba preocupado? Por figurar el mismo y no por organizar verdaderamente un debate. Creo que hoy por hoy, a partir de este debate, creo que la forma sí es fondo. Y creo que hay responsabilidades por parte del Instituto Nacional Electoral. Lo platicábamos fuera de cámara, pero yo veo que aquí los muchachos de producción, haciéndome los encuadres, creo que esos 10 millones de pesos están mucho mejor justificados con ellos que con el propio Instituto Nacional Electoral. Sí, con la mitad, si uno me parecía, con eso la armamos. Por otro lado, también habrá que decir que me parece injustificable que los consejeros electorales digan que no son casas productoras y que al final del día, pues la responsabilidad solamente se va para ese lado. Creo que la consejera Tadei ha demostrado una enorme ineptitud y sobre todo me preocupa esta organización del propio debate, sobre todo porque estaba más preocupada la consejera Tadei, junto a otros tres consejerías electorales, de estar sentados en frente de los propios candidatos y robar el protagonismo. Entonces creo que es ahí donde tenemos que afinar y creo que el gran perdedor es el Instituto Nacional Electoral, porque al final del día lo que está demostrando es que vuelve la desconfianza y sobre todo me preocupa que si bien los formatos van a ser distintos en el segundo y en el tercer debate, hay que adelantarle a la gente. Van a ser preguntas videograbadas. ¿Cómo se van a elegir esas preguntas? ¿Cómo va a estar la moderación? Entonces me parece que si bien pudiéramos todos tener un análisis de quién ganó o quién perdió el debate, lo que sí me parece es que el INE no ha dimensionado que hay dos proyectos que están dentro de este país, la continuidad o el cambio. Obviamente hay un tercer proyecto que me parece que no hay que perder tiempo en eso, pero sí, hay que decirlo así, el INE no está generando las condiciones, y reitero, la señora Tadei tiene que dar una cuenta pública, sobre todo porque estuvo preocupada por sentarse en frente de la ciudadanía cuando su propia mesa, hay que decirlo, su palco VIP estaba a un lado del escenario para que no la vieran, pero ella decidió unilateralmente que se debía sentar ahí. Sí, ese chismecito igual está bueno, las cosas que se han armado con los consejeros, creo que son los cuatro nuevos que entraron, hasta con lo que había antes, pero en fin, ya luego hablamos de ese chisme, cuando sea un momento, a lo mejor en una tensión, sí, ya hay que serme en el Consejo General, ya retomamos el tema. Mira, por ahí decían, ¿no? Todo es culpa de la Jun, todo era culpa de Lorenzo, pero nos damos cuenta que ahora todo es culpa de Tadei. Oye, Fernando, comparando los ejercicios de debates que hubo en 2018, ¿crees que ahorita estamos, o se notó una especie como de regresión, al menos con esta de primer ejercicio? Yo creo que sí, hermano, es una regresión, y no solamente hablamos de 2018, los primeros debates generaban polémica y podían cambiar las dinámicas, no sé si, no se acordaban del 94, pero casi se la lleva... Yo no, pero yo apenas iba naciendo ese... Estaba ese en proyecto. Estaba, no, ya en vida, pero... Bueno, no sé cuándo fue el debate, el día, no me acuerdo de eso. Bueno, X, va a ser 30 años que fue eso, pero... Yo estaba todavía en la universidad, pero este... A lo mejor yo estaba así, ya a punto de terminar la cocción. Pero, en fin... Dí el viejazo, no se lo... Ya delaté mi generación. Casi se la lleva Diego Fernández de Ceballos. El debate de 2000 fue muy polémico, obviamente. Fue un punto donde realmente Fox se comió a la vacía. Sí, con algunos insultos, con algunas alusiones, pero se lo comió. En 2006 hubo también otro momento en donde hubo muchos problemas para Felipe Calderón con el escándalo de Yelde Brando, pero después esto hemos estado yéndonos hacia abajo. Y si lo que más recordamos de los debates de 2006 fue a Gabriel Cuadri viendo a una de Can, y si lo que más recordamos de los debates de 2018 fue Ricky Ricky Canallín, obviamente las cosas están comenzando a irse mal. Y es un tema muy importante. Entre los candidatos tampoco hay mucho afán de competir. Si ves los debates en otros países, se agarran hasta con la cubeta. Por eso te hablo del espectáculo. Debe haber capacidad de ataque, capacidad de respuesta. Nosotros no vamos a discutir si son buenas ideas desde un punto de vista técnico, sino vamos a que nos sepan transmitir una idea muy clara. Y tampoco nosotros vamos a verlo desde una forma desapasionada. Incluso como le acabas de decir, te perdiste. Y yo creo que todas las personas nos perdimos. Hubo algunos momentos en donde comenzamos a escuchar ruido blanco en algunas preguntas, y es normal. No sabemos... O te espacias, ¿no? Te vas a decir, ¿cómo está ahí? ¿No le tengo que lavar mi ropa? ¿No? ¿Alguna tontería por el estilo? Porque sí, es muy tedioso. No sabemos todos los temas. Y se trata de ver qué también transmiten, qué tanto reflejan una capacidad política y qué tanto responden entre los ataques. Y en ese sentido, nos quedaron a deber en las tres cosas. Mira, yo diría lo siguiente. Efectivamente, hay culpas compartidas aquí. La autoridad electoral, también habrá que decir que los representantes de los partidos políticos estuvieron inmiscuidos en estos formatos. Y hay que pedirles cuentas también de que puedan perfeccionar los equipos de campaña. Pero hay que decir, si bien los debates es muy difícil medir cómo mueven la aguja, pero sí crean percepciones. Y la percepción que tenemos es de una clase política que está muy flaca la caballada. Déjame decirlo así. Sobre todo cuando va una candidata, nos responde, evade y nos crea un mundo de Amlolandia. Eso sí me preocupa muchísimo. Y por el otro lado, también Xochitl Galvez tendrá que dar una mejor performance en el segundo y en el tercer debate. Pero sí hay que estar de acuerdo que los problemas que hemos tenido en este debate no se pueden repetir en el segundo y en el tercero. ¿Por qué? Porque así como se ha generado un tema de protección al Instituto Nacional Electoral, que el INE no se toca, pero también el INE tiene que justificar su propia labor. Porque me preocupa mucho una diferencia del 0.56%, lo cual ratifica mi dicho que he venido diciéndolo, que este INE, este Instituto Nacional Electoral, encabezado por Guadalupe Tadej, no da la certeza ni las condiciones para poder afrontar estos escenarios. Si criticábamos a Luis Carlos Ugalde, me parece que Luis Carlos Ugalde, al lado de la propia Guadalupe Tadej, me parece que es un erudito y que es una persona que podría garantizarnos confianza. Y eso de la mano de la maestra Esther Gordillo, que habrá que recordar cómo fue elegido Luis Carlos Ugalde. Por lo tanto, creo que en esto tenemos que perfeccionar nuestro propio proceso electoral. Y sí, reitero, hay que tener mucho cuidado de lo que va a pasar en el segundo y en el tercer debate, porque son alicientes también para la propia nulidad de la elección. Entonces, habrá que decir, espectáculo, lo queremos, todo, pero también las percepciones son importantes y el árbitro las tiene que garantizar. Y, Fernando, hablando de las percepciones que habla el doctor Rubín, ¿crees que al menos sirven de algo los debates? O sea, porque yo pienso justo en los dos proyectos que van a la cabeza, no tanto el de Xochitl como el de Claudia, y buena parte de la población quiero pensar que ya decidió por quién va a votar. ¿O quieres que siga todo el barco por donde va? O es cambiar de rumbo, ¿no? Entonces, ¿más o menos crees que sirven de algo? Los debates rara vez van a modificar la tendencia electoral. Y solamente pueden cambiar algo como en 2006, que obviamente López Obrador tenía la primera mitad de la campaña ganada, y por varios errores de él, entre ellos algunos que cometieron los debates, ganó Felipe Calderón. Pero obviamente son excepciones. Los debates sirven para, uno, comenzar a informarnos más de las personas candidatas, especialmente, y eso por eso es importante el ataque, en aquellas cosas que no nos van a querer decir de ellos. La campaña negativa sirve para eso. ¿Te gusta esta persona? Sorpresa. Tiene esto, esto y esto. Y eso comienza a abrir la discusión. Eso comienza a abrir los temas. Y en ese sentido, no van a cambiar mucho esto. Es muy probable que las dos candidatas ya llegaron a sus techos de crecimiento. Y salió que algo excepcional pase. Va a seguir como están las tendencias. Pero deben servir justamente para decirnos, esto es importante, no nos está diciendo esto, esta persona comunicó mejor cierto tema y sabe contestar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, va a acabar ganando propuestas como vamos a salir de los pinos y vamos a ponerse a la Palacio Nacional o vamos a vender la media presidencial. Ese tipo de propuestas ganan cuando fracasa el debate en la política y especialmente en eventos como los debates presidenciales. Doctor, ¿tú crees que, más allá del tema de las fallas de producción y del evidente egocentrismo, de los egos que al parecer no caben en la sala del Consejo General del INE, ¿a qué le atribuyes que haya habido este desencanto o sabor un tanto agridulce, más agridulce en el debate del domingo? Me parece que hubo una abundancia de preguntas que si bien eran profundas, pero se fueron diluyendo entre 12 segundos para poder contestar cómo solucionas un problema de corrupción, la salud o la educación en el país. Creo que deben ser menos temas, pero a la vez también mucho más sustanciosos que permitan el propio intercambio de ideas entre las candidatas y el candidato. Habrá que decir también que esto tiene un área de oportunidad y creo que para llegar a un mejor segundo debate y tercer debate, creo que el INE también tiene que generar las condiciones en qué sentido, no solamente en cuanto a la organización del debate, sino que tiene que dar una respuesta sobre la intervención del presidente de la República en el actual proceso electoral. ¿Se van a suspender o no las mañaneras? Y si no se suspenden, creo que el reto que esperamos todos los ciudadanos es que se le dé el derecho de réplica a una de las candidatas para que pueda confrontarse en ese espacio de la mañanera donde se desinforma, donde se calumnia y donde también se está haciendo campaña electoral. Por otro lado, también queremos una respuesta a los ciudadanos. ¿En qué sentido? Los programas sociales. Nadie te puede quitar tus programas sociales. Esto también tiene que ser solucionado. Y sobre todo, me preocupa también el tema de la violencia porque he escuchado a consejeros electorales que minimizan la muerte de los candidatos, pero hace algunas semanas decían que no pasaba nada en el país, pero si no, veamos lo que pasó en Celaya, Guanajuato. Entonces creo que tenemos que comenzar a dimensionar estos problemas porque es una bomba de tiempo. Reitero, si hay una elección cerrada como el año 2006, vendrán los cantos de las sirenas que dirán fraude electoral, voto por voto, casilla por casilla, y ya conocemos al inquilino de Palacio Nacional que no estará dispuesto a dar esa silla presidencial y generar la continuidad para Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces me preocupan las condiciones que hay en este proceso electoral y que se puede desbordar sobre todo por la enorme polarización que existe en este país. Fernando, ¿cómo podemos aspirar a mejorar un formato de debate que se preste más y dé más espacio a que sea atractivo, que hasta cierto punto me entretenga con ese componente circense y que al mismo tiempo también sea informativo? ¿Cuál es un formato mejor, ideal? Vamos a verlo de una forma muy sencilla. El exceso de preguntas de la ciudadanía es el resultado directo de la poca capacidad que tiene nuestras candidaturas para debatir, para enfrentarse, para contrastar, y esa poca capacidad la reflejan diciendo que tal o cual persona que puede moderar está de un lado o del otro, que es parcial o no. En cualquier... Aspirar a que alguien sea imparcial es imposible. No existe eso. Jamás. Pero deberíamos de privilegiar gente que polemice. Necesitamos privilegiar uno o dos moderadores que no sean las personas correctas para cada uno de los partidos, sino aquellas personas que destaquen por su polémica. Y si quieren poner en un evento a una de Morena o si quieren poner en otro evento a una del Prío o del Pan, eso es lo normal. Comencemos a decir, a reconocer que no se trata de un ataque a partidos, se trata de poner a todas las candidaturas en circunstancias incómodas, porque de eso se trata. O sea, te refieres más o menos como en Estados Unidos que de repente ponen a moderar a un carnal de Fox News a otro de CNN, de NBC o así. Exacto, y se trata de agarrarlos en curva. Se trata de sacarlos de sus casillas para ver cómo responden. Yo creo que deberíamos empezar a privilegiar eso, virgen el debate. ¿Por qué? Porque si no, van a tratar de evadir ese tipo de problemas con preguntas de la ciudadanía o creyendo que eso va a ser una solución cuando lo vamos a hacer cada vez más aburrido. Doctor Rápido, igual como una receta para mejorar al menos los debates. Mira, tomarnos en serio justamente que no solamente se trata de propuestas, sino que hay que buscar un justo equilibrio. Como lo dice Fernando, también las emociones importan y eso es lo que tenemos en juego en el país. Dos proyectos y el INE no puede jugar con esto ni menospreciar. Déjame decir, te lo escuchaba al consejero Jaime Rivera que decía que algunos comentócratas y algunos opinólogos de menor trascendencia estábamos diciendo que el debate estaba erróneo y por parte del Instituto Nacional Electoral. Quiero decirle a la gente en su casa que estos tres debates costarán en promedio 16 millones de pesos. Y yo le digo a la gente también en su casa, si ustedes cometieran esos errores y seguirían contratados para prestar ese servicio, preguntémonos y digamosle al Instituto Nacional Electoral que esta no es una elección cualquiera, es una elección donde hay una clara polarización en el país y nos merecemos instituciones electorales que realmente estén hechas para lo que viene. Una diferencia no solamente en el tema de la presidencia de la República, sino también está en juego el plan C que me parece que se le va a aguar al presidente López Obrador y sobre todo aquí a la Ciudad de México donde déjame decirlo nuevamente, aunque le moleste a alguna de las personas, claramente creo que va a perder una de las candidatas y habrá un cambio de color político. Fernando, muchas gracias por venir, mi estimado Jorge Aljovín, un absoluto placer. Te daría la mano pero esto un poco, bueno ya, ingresó un momento. Ahí estamos. Ahí estamos, como de que no. Veníos, Jorge, regresamos.